Aurelio de la Cruz López, fuerte los aplausos, a ver. Jóvenes, muy buenas tardes. Nuevamente, a ver jóvenes, ¿cómo nos sentimos? ¿Muy bien? ¿Cómo nos sentimos jóvenes? ¿Muy bien? Muy bien, a ver. Estudiantes, creo que todos somos triunfadores desde que ya estamos presentes acá, jóvenes estudiantes. Entonces, el agradecimiento a todos los profesores de educación física, directores, técnicos deportivos, por el apoyo y organización que estamos llevando acá en este nuevo año de los Juegos Escolares 2017. En esta oportunidad vamos a tratar de cultivar siempre la solidaridad, la amistad, el compañerismo y más que todo la lealtad al equipo contribuente. Sabemos muy bien que vamos a luchar por nuestros colores de nuestra institución educativa y hagámoslos realmente, queridos estudiantes. Entonces, vamos a continuar ahora con la actividad y esperamos que este año mejoremos los años anteriores que ha habido algunas debilidades, queridos alumnos y estudiantes. Señorita. Muchas gracias, profesor. Bien. También tenemos... Gracias. También tenemos las palabras, como ustedes saben, nuestra directora del UGEL número 10 de Guarales se encuentra de licencia por problemas de salud y que nos acompaña el día de hoy es la Magister Rosa Espinosa Pascasio. A ver, fuerte los aplausos para escuchar las palabras de nuestra jefa. Gracias. A ver, chicos, buenas tardes. A ver, con todos, con los directores, docentes, con el personaje ilustre deportivo de Guaral. Decirles, chicos, que este es un festival deportivo muy hermoso que estoy viendo. En primer lugar, decirles, a ver, un saludo afectuoso de la directora que por motivos de salud hoy día no puede estar presente. Entonces, repito, estamos muy contentos de presenciar este acto tan hermoso, la participación de la mayoría de los colegios. Como sabemos, esto es en el marco de la norma 627 de las orientaciones del desarrollo del año escolar 2017. En este contexto se realizan estos juegos a través del cual se está promoviendo el deporte escolar, la práctica de la educación física, porque vemos realmente que no solamente vemos la parte cognitiva, sino la parte integral de nuestros estudiantes a través, repito, de estas prácticas deportivas que se realicen en toda institución educativa. Vamos a ver, repito, habilidades motrices, vamos a ver el trabajo en equipo, la práctica de valores, la solidaridad, el respeto. Este escenario es importante porque vamos a identificar muchos talentos deportivos. ¿Cuántos motorinos tenemos en cada colegio? Hay muchos. ¿Cuántos paulos guerreros tenemos? Y muchas veces no lo encontramos, pero este escenario es importante porque los docentes, los de educación física, los técnicos deportivos van a estar observando las habilidades motrices que cada uno de ustedes tiene. Este año también se realiza o también se inscriben los niños a partir de los 5 años, ¿cierto? De 5 años en 14 disciplinas. Entonces también con el enfoque inclusivo también participan los niños de educación especial, tenemos los niños con discapacidad intelectual, los niños con discapacidad visual también van a participar. Repito, todo en un marco, digamos, de las 6.27. Chicos, como dijo el especialista, agradecerle a cada uno de los directivos, docentes, por la participación tan hermosa que han realizado. A sacar adelante a su institución educativa. Estoy seguro que vamos a llegar a la fase nacional. Tenemos altas expectativas de cada uno de ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias, Jefa. Muy bien. Esta es una fiesta deportiva, damos inicio a nuestros juegos. Jóvenes, señoritas, niñas, niños. Y ahora sí un poquito de seriedad porque vamos a pasar la juramentación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todos serios. Vamos a dejar a cargo al profesor Otorinos Artor Espinosa. Fuertes los aplausos para el profesor. Muy buenas tardes, niños. Mucha disciplina en esta competencia. Mucho orden para que esto dé un buen reciclado. Por favor, me ven en la parte de atrás, me están viendo. Levantamos la mano derecha, por favor. Lo dividen. Vamos. Vamos a la derecha. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio. Juráis, por Dios y por su centro educativo, cumplir con lealtad y deportivamente, dentro y fuera de un campo deportivo, y cumplir con las reglas que este campeonato. Si así lo exige, que así lo hicieran, que Dios y sus hechos educativos os premien. En caso contrario, os lo reman. Gracias, muchachos. Mucha suerte para todos. Bonita juventud. Como quisiera, de verdad, que se da. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Se le agradece su presencia. A los jurados, muchas gracias también, por tomar este tiempo. Bien, a los delegados, por favor, a los delegados, acercarse a la puerta final, ya, al portón del estadio, por su momento.